Dijiste que me querías A la orillita del mar De pronto vino una ola Y no me quisiste más Buenas noches, soy Valteres Y estáis escuchando a la radio con Marco M. Vincent Un beso muy grande Tus ojos son del cielo Tu boca me ocurrió Y un pez sin turidad De piedra en corazón Caramba, carambita, carambiruli Caramba, carambita, carambirula Cariño de verano no me gusta a mí Cariño de verano no ni fu ni fa Oye, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!